Todo comenzó cuando me secuestraron a mi hijo. Nayarit es el paso de las rutas del narcotráfico. Llega un nuevo gobierno en 2012 con la promesa de terminar con la violencia. Por designación del señor gobernador Roberto Sandoval para ser ratificado por el Congreso del Estado como fiscal general. Ya no son tiempos de política, son tiempos de la verdad. Hay que defender al Estado. Ellos comienzan a constituir su propio cárcel. Ellos crearon barreras, se protegieron desde el poder. La policía andaba encapuchada. Pues no era normal que patrullaran con camionetas oficiales sin ser oficiales porque no tenían logos, no tenían placas. Lo primero que hacía, sacar una vereta 9 milímetros y ponerla en el escritorio. Teníamos mucho miedo simplemente de ver a un policía y los vendían como los salvadores del Estado. Vino la policía a unos encapuchados porque así andaban cuando estuvo el fiscal. Teníamos que entregar nosotros ese terreno. Sentí que se me subieron unos pies, otro en el pecho y uno por atrás me puso una franela y me pasaron a dar agua. Que había personas desaparecidas, que había personas que eran secuestradas. Pues era un verdadero aparato de control, de intimidación. Nos avisaron por parte de las familias. Yo necesitaba encontrarlo. Saber si estaba con vida, si no lo estaba. Encontrando aquí dos fosas. En estas seis y en aquellas 18 cuerpos. ¿Será la fiscalía? ¿La autoridad? ¿A qué te dedicas? A la distribución de droga. ¿Quién es tu patrón? Su procurador, Edgar Beitia. Comenzó entonces a brotar toda la sociedad. Es cuando las víctimas se atrevieron a denunciar. ¡Me quitaron a mi niño! Tengo confianza en que lo vamos a encontrar. Yo realmente no pierdo la fe. ¡Me quitaron a mi niño! Yo realmente no pierdo la fe. Gracias.